La legislatura en el Palacio de Santa Fe, en la Cámara de Diputados. Bien, en esta oportunidad es una exposición de pinturas, ¿no? Sí, dibujos. Dibujos es la temática que vengo realizando desde hace un tiempo, bueno, con estos insectos instrumentos, y bueno, la idea es mostrarlos en la ciudad capital. Bien, ¿cómo es que surgió la invitación? ¿Por parte de quién vino? Bueno, la iniciativa surgió por parte de Adriana Bonino, que ella es colaboradora y asesora del Diputado Real, que es el jefe del bloque demócrata progresista del Frente Cívico y Social. En esta oportunidad te van a hacer algunas pinturas nuevas, algunos dibujos nuevos de los que en su momento pudimos apreciar los sancarlinos aquí en nuestra ciudad, por ejemplo, cuando estuvo exponiendo en la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján. Algunas obras son las mismas y, bueno, hay otras que son nuevas. Muy bien. Luis, ¿se sigue, por supuesto, con esta temática pintando nuevas obras con respecto a estos bichos que son insectos y también instrumentos musicales? Sí, sigo con la misma temática, bueno, con otras expresiones, otras técnicas, pero sí, trabajando cotidianamente es lo mismo. Bien. ¿Ya se había presentado con estos dibujos en Santa Fe, en algunos otros lugares? El año pasado fue, sí, en la Asociación de Artistas Plásticos Santa Fecina. Hemos tenido también conocimiento que hace muy poco también ha recibido alguna distinción, ¿no? Sí, el 3 de septiembre en Concepción del Uruguay se inauguró el salón anual de dibujo y grabado, es un salón a nivel nacional y, bueno, saqué la primera mención. Luis, ¿se continúa, bueno, como siempre, con todos los trabajos aquí en San Carlos? ¿Tiene alguna exposición pasada, la de este miércoles, en algún otro lugar también? No, por el momento no. Para este año exposición individual está acá y, bueno, sigo participando en salones y concursos que se presenten, digamos. Bien, bueno, invitamos a todos los sancarinos que también estén por San Carlos el día miércoles que puedan disfrutar de sus dibujos en esta oportunidad allí en Santa Fe. Sí, la inauguración es a las 6 de la tarde con la actuación del coro Armoni también y, bueno, va a estar abierto aproximadamente unos 10 días. Gracias.